Voy a hablar sobre válvulas y trampas de vapor. ¿Qué es una válvula? Las válvulas son aparatos mecánicos con los cuales se pueden iniciar detener o regular una circulación, que es el paso del líquido o gases. En la actualidad, los más comunes utilizables y más reconocidos Existen nueve tipos de válvulas que son las más reconocidas, que son la válvula de compuerta, válvula de globo, válvula de bola, válvula de mariposa, válvula de apriete, válvula de diafragma, válvula de macho, válvula de retención y, por último, la válvula de desahogo o de alivio. Habla un poco de válvula de compuertas. Esta válvula de compuertas es de puertas múltiples. Y existen diversas aplicaciones de los fluidos que son de los aceites, líquidos y vapor, gases y líquidos no condensables. En las válvulas de macho, el cierre es de un cuarto de vuelta, con un giro de 90 grados. Las aplicaciones es la misma del fluido que son de los líquidos, vapores, gases y corrosivos. La válvula de globo, igual a la de compuertas, es de vueltas múltiples, que tiene un disco o un tapón de cierre. Las aplicaciones, en general, es básicamente lo mismo. En la válvula de globo, tenemos que es de un cuarto de vuelta, que es lo mismo que la anterior. En las cuales una bola taladrada gira entre asientos elásticos. Eso es lo cual indica la circulación del fluido o la impide. A diferencia de las tres anteriores, esta en sus aplicaciones trabaja a altas temperaturas. No podría ser lo mismo que utilicemos una válvula de globo a una válvula de bola, porque no genera la misma presión. La válvula de bola soporta altas temperaturas, a diferencia de la válvula de globo. La válvula de mariposa, igualmente es de un cuarto de vuelta. Controla la circulación por medio de un disco circular, con el eje en su orificio. En ángulos, con el sentido de la circulación. Las aplicaciones, en general, básicamente es lo mismo. Que trabaja líquidos, gases y líquidos sólidos en suspensión de vuelta. La válvula de diafragma es de vueltas múltiples y efectúan cierre por medio de un diafragma flexible y sujeto. Acá en sus aplicaciones nos habla de los fluidos corrosivos, materiales pegajosos o viscosos. Pastas semilíquidas, fibrosas, lodos, alimentos o productos farmacéuticos. La válvula de retención, el funcionamiento de la válvula de retención es como un diodo en electrónica. Que sólo va a tener un sentido del paso del fluido y no puede pasar en sentido contrario. Eso se le llama como el check. La válvula de cuchillo, específicamente diseñada para manejar materiales secos en transportes neumáticos en fase diluida a presión o vacío. Ahora, en los criterios de selección de una válvula, he encontrado cinco puntos importantes. El primero es la elección del tipo de válvula de acuerdo a su funcionamiento. Como primer punto, tenemos la retención. ¿Qué necesitamos? Impedir que el fluido no retrocesa hacia una zona personalizada cuando usted decrece o desaparece. Y el segundo punto, la regulación. Queremos modificar el flujo en cuanto a la cantidad, desviarlo o mezclarlo o accionarlo en forma automática. La segunda es la seguridad. Necesitamos proteger equipos y personal contra sobrepresión de las válvulas. El número dos, determinación de la presión nominal. Existen presiones nominales diseñadas para tipos de válvulas, que son en la norma DIM, en la norma ANSI, dependiendo de qué presión queremos trabajar nuestras válvulas. El tercero es determinación de los materiales constructivos. Así como la compatibilidad química, y tenemos que ver la corrosión del tipo de material. Si nos va a servir en un sistema, ¿qué tanto nos va a durar? ¿Qué tanto se van a corroer esas válvulas? Y el cuarto, la selección del accionamiento. Las válvulas pueden ser seleccionadas en tres formas. Existe la que es manualmente, la que es autoaccionada por un propio fluido, y las accionadas por actuadores externos. Selección del tamaño. Es muy importante también saber el tamaño de la válvula utilizada. Para eso es que esta es una norma, o que es el diámetro nominal, de acuerdo a los estándares internacionales. Ahora pasamos a explicar lo que es una trampa de vapor. Una trampa de vapor. ¿Qué es una trampa de vapor? Son un tipo de válvula automática que filtra el condensado, o sea, vapor condensado y gases no condensables como lo es el aire. Esto sin dejar escapar el vapor. ¿Para qué me sirve? En la industria, el vapor es regularmente usado para calentamiento o como fuerza motriz para un poder mecánico. Y las trampas de vapor son más utilizadas en tales aplicaciones para asegurar que no se desperdicie el vapor que está en el sistema. Existen tres clasificaciones de trampas de vapor. Las que son la mecánica, la termostática y la termodinámica. La mecánica trabaja en principios diferentes entre densidad del vapor y del condensado. Esto es el principio de operación de esta trampa de vapor utilizada la flotabilidad. También conocida como trampas de flotador o trampas de cubeta. La termostática, la trampa termostática tiene un encapsulado interno. Contienen dos metales de diferentes aleaciones de alta resistencia. El principio de operación de estas trampas de vapor utilizaban diferencia a la temperatura de vapor y condensado. También conocido como trampas de control de temperatura o trampas de presión desbalanceada. Acá existen unos rangos tanto de temperatura como de presión termostáticas. Para la operación de la presión trabaja entre 0.0 a 4.6 megapascales que es la presión. Y el rango de temperatura lo tenemos a 0 hasta 350 grados Celsius. En las termodinámicas hay dos fuerzas principales que actúan en un disco. El vapor en la cámara de presión en la cara superior del disco. Y el vapor escapando por el lado inferior del disco. El principio de operación de estas trampas utiliza la diferencia entre las propiedades termodinámicas del condensado y vapor. También conocidas como trampas de disco. Igual tenemos un rango de presión y un rango de temperatura. Aquí el rango de presión es de 0.025 a 26 megapascales. Y el rango de temperatura operacional es de 0 a 550 grados Celsius. Criterios de selección de una trampa de vapor. Dada la gran variedad de trampas de vapor que existen, las características operacionales, los usuarios que pueden encontrar dificultades cuando tratan de seleccionar una trampa de vapor. Encontré cuatro pasos que necesitamos para la selección de unas trampas de vapor. El paso uno es determinar los requerimientos de descarga de la aplicación. Por ejemplo, podemos decir que podemos utilizar descargas calientes o superfriadas. Y selecciona el tipo de trampa. Y para seleccionar el tipo de trampa de vapor correcto. El paso número dos. Se selecciona el modelo de acuerdo a la presión y temperatura operacional con la que vamos a estar trabajando. Y la orientación de cualquier otras condiciones relevantes. El paso número tres. Calcular la carga del condensado requerida y aplique el factor de seguridad recomendada por el fabricante. El paso cuatro. Necesitamos saber el tiempo de vida. ¿Cuánto tiempo va a estar con nosotros esa válvula? Para aquello, el paso cuatro nos habla de la selección final de la trampa en un menor costo de ciclo de trampa. Gracias, eso es todo por mi parte. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.